Hola, mi nombre es Dice Soto y soy la coordinadora del enlace rotario de la Brigada Rotaria de Suta y Rescate del Club Rotario Roma. Y el día de hoy estamos apoyando justamente en el Centro de Acurio para el Estado de Sinaloa. Estamos recibiendo alimentos enlatados, atunes, sopas, pastas, papel higiénico, alimentos para bebé, pañales. Lo que ya no recibimos es ropa porque ya tenemos muchísima. Cobertores sí estamos recibiendo, pero sí le pedimos a las personas que no nos traigan tampoco aceite porque estamos gracias a Aeromíaco enviando la ayuda al avión. Entonces no podemos subir cosas flamables al avión. Entonces aceite, no traigan, cloro, vinol, ese tipo de cosas que pueden ser flamables. Por favor, ya no traigan más de eso ni tampoco más ropa, pero sí alimento para mascotas. También recibimos mucho que también es muy importante. Y cosas que puedan ser comestibles, que no tengan que cocinarse, alimentos enlatados sobre todo. Café, pero que sea café soluble y en bolsita, que no venga en frascos. Porque a la hora de transportarlo también se rompen. Entonces todo tipo de alimentos son bien recibidos. Y lo que más necesitamos es la parte de la leche y el agua que pueda prepararse sobre todo para niños pequeños. Perfecto. ¿La dirección y el horario? Sí, estamos aquí las 24 horas y la dirección es en la oficina de Sinaloa. No me acuerdo perfecto la calle, pero estamos a una cuadra del Metrobús Ciudad de los Deportes. Madre, sí, mejor te la damos la dirección. Muchas gracias. Gracias. Perdóname.